Hace 48 horas se conocían los datos de superávit comercial del primer cuatrimestre del año, pero ayer se conoció un informe del Ministerio de Economía con un balance de lo sucedido en el año 2010 con las exportaciones e importaciones. Y un interesante comentario, Argentina está adoptando un perfil exportador con dinámica extendida territorial y no con lógica en clave. ¿Qué significa esto? Que los resultados del superávit comercial y sobre todo del aumento de las exportaciones que está teniendo Argentina, está beneficiando fundamentalmente a regiones del interior del país. No es como sucede con otros países que tienen concentrado su poder exportador, su potencia vendedora en una sola región que es la que se favorece y entonces hay un desequilibrio. Imagínense ustedes, por ejemplo, los países árabes que son petroleros, pero hay una región que es petrolera y otra región que la mira desde afuera o por la vidriera. Que es lo que sucede con muchos países que hoy están buscando una decisión, una división. Argentina no, Argentina ha logrado, por ejemplo, una gran dinámica en exportación de pesca de la Patagonia, de frutas de la región de Neuquén y Río Negro, de productos minerales de la región del noroeste, otros productos de cítricos y hierba, por ejemplo, de la región del noroeste. Todos estos sectores están teniendo una muy fuerte dinámica exportadora, son los sectores que están explicando el gran crecimiento que está teniendo Argentina en las exportaciones, que no solamente es soja y autos que van a Brasil, que son los que ganan siempre los títulos, sino que esto es lo que está generando trabajo y crecimiento en el interior del país. Interesante el comentario del Ministerio de Economía porque es un enfoque o un lugar donde no siempre se le presta la atención debida en estos temas del crecimiento económico. Gracias, Rulo.